Ok, ok, bueno bandas por favor guarden silencio que vamos a dar inicio a un pequeño acto cívico conmemorando los 202 años de vida. Todos los niños que están allá por favor salen de ahí, salen para acá. Se vienen y nos los sacamos, a todos. No quiero a nadie de grama por favor, vengan a calcar el hino nacional mejor. ¿Quién más allá? ¿Los que están sentados ahí al fondo o venganse? ¡Todos! ¿Todos? Vale, hacen caso. Hay que enseñarles, no van a decir. Todos, todos. Sí, ahí está. Cuando se ha hino nacional se ponen de pie y se ponen las manos en el pecho, bichitos. Aquí les vamos a enseñar, si no les enseñan en la escuela. Ok, entonces vamos a dar inicio a un acto cívico. Recuerden que esto es algo formal, así que vamos a respetar todo lo que es patria. Así que a partir de este momento, por favor, todos callados, siguiendo las instrucciones ahí del instructor. Para dar inicio a este pequeño acto cívico, vamos a dejar acá las palabras a Joshua Hernández, que va a dar las palabras de inicio. Gracias. Gracias. Falta como una media hora, mano. Ah, usted nos ha dicho. Ah, sí, sí. Les agradecemos a todos su presencia en el marco del 212 aniversario de la firma del Acta de Independencia Centroamericana. Un día como hoy, el 15 de septiembre de 1821, en el que representantes salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y costarricenses se unieron en el propósito libertario para el fin de orarse del yugo imperial español. A inicio del siglo XIX, era claro que identidades regionales públicas se habían formado en Centroamericana, pero la autoridad de gobernanza propia era menos de ese fruto. En 1808, los franceses, liderados por la polígula patria, invaden a España y detonaron al rey Fernández Gossetti, aprovechando el vacío del poder y por el que no les caería bien que en un trance de los gobernan. Los revolucionarios se organizaron y se reunieron en la constitución política en las fuerzas de calle desde 1802. En la nueva constitución se exigen derechos como el libertad de comercio, libertad de contemplación, libertad de uso de la tierra, etc. Por desgracia, Fernando VII recuperó el trono en 1814 y desconstitucionalizó esta decisión. Para entonces, la semilla libertaria ya había sido plantada en las provincias centroamericanos. Seis años después, a Fernando VII lo obligó a aceptar nuevamente la constitución, permitiéndole elegir los representantes provinciales y discutir abiertamente una declaración de independencia. Que ha llegado el 15 de septiembre, se reúnen representantes en Ciudad de Guatemala, y de otro lado, pero donde ven que posee ese sitio del valle, el acta de independencia es quemada por las provincias restantes. La provincia de San Salvador, actualmente en San Salvador, la provincia de Comayagua, actualmente en Burras, la provincia de Nicaragua y en Costa Rica. Gracias a nuestros pasados llenos de espíritu libertario que hoy nos unimos en Orlando, cívicamente con nuestros hermanos centroamericanos. Es con orgullo que el Centro Educativo de Salvador Patocán ha preparado un acto civico de 2023, lleno de música, baile y cultura salvadoreña. Damos arranque con el alumno en Chile, y la entrada de la materia, acompañado por nuestra banda de verdad. Felicidad de la independencia a todos. Ok, en este momento entonces veremos la entrada de la bandera. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Hola. No, no, no. No, no, no. En este momento vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Así que los que no están participando como las cachiporras, todos estos bichitos que nos acompañan, jóvenes, demos el ejemplo a las futuras generaciones. El himno nacional se respeta poniéndonos la mano en el corazón o en la frente en señal de firme, como ustedes lo quieran. Así que, mano en el pecho por favor y cántenla con la banda. Banda, el himno nacional. ¡Firme! 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 Para su grandioso destino, con mi barrio feliz, por venir, una perra barrera, contra el sol que la viene por acá. Desde el día, su alta bandera, con su sangre, escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Ok, a continuación vamos a llamar a Jocelyn, ella va a ser la encargada de recitar la oración a la bandera. Oración a la bandera salvadoreña, oración a la bandera salvadoreña, Dios te salve, patria sagrada, en tu seno hemos nacido y amado. La tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros horrores queridos, séptilas campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tu campo ondulan doradas espigas, en tus talleres vibran los motores, chisporotean los yunques. Surgen las bellezas del arte, patria, en tu lengua hermosa, pedimos a la providencia que te ampare, y que abres en tus almas, al resplandor del cielo. Grave en ella, dulce afecto al maestro y la escuela, que nos difunda tu santo amor. Patria, patria, historia, plazón de héroes y mártires, reseñas virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que conservó la soberanía nacional y marca la senda florida, en que la justicia y la libertad nos llevan hacia Dios. Bandera de la patria, símbolo sagrado salvador. Te saludan reverentes, las nuevas generaciones. Para ti, el sol vivificante de nuestra gloria. Los signos del patriotismo. Los labores de los héroes. Los labores de los héroes. Para ti, el respeto de los pueblos. El respeto de los pueblos. Y la corona de amor. Que hoy seguimos a tus metales ciencias.